No, el de hoy es una cosa de Gabriel que me sirvió solo y creo que esto fue un gran mérito de Gabriel, que yo lo único que tuve que hacer era empujarla. No se me corte la racha y tampoco a River que no se le corte, porque bueno, espero que con sacrificio y como está el equipo muy unido, el plantel, espero que se siga por esta hacienda. ¿Dónde estuvo la clave esta victoria de River? Creo que en el segundo tiempo, porque empezamos a correr todos parejos y erramos menos pases. Sí, creo que en el segundo tiempo le encontramos un poquito la vuelta. En el primero no salía nada, erramos muchos pases cortos, largos, todo pase. Y bueno, por suerte en el segundo encontramos un poquito más de espacio y pudimos jugar a lo que trata hacer River generalmente. Creo que un poco Ferro lo sorprendió en el primer tiempo. Sí, sí, apretó muy bien. Ferro sabíamos que era un rival muy difícil, igual que de Ñuvel el otro día. Pero lo importante es que River, ya te digo, le bastó con 45 minutos para llevarse dos puntos importantísimos. Te digo que sí, que a lo último fue claro. En el primer tiempo, ya te digo, estuvo bastante confuso. Pero bueno, es importante seguir sumando, ya que al principio se habían perdido bastantes puntos y bueno, los de arriba no esperan y siguen sumando también. Seguro, ¿sabés que jugaste un partido bárbaro? Yo creo que en el segundo tiempo, ya te digo, se jugó mejor, con bastante más precisión, con pases cortos y largos que llegaron a destino. Y bueno, tuvimos la suerte de convertir dos goles y llevarnos del partido.